y 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 m y y y y y y Si son muchos monibes, he volido guardar el nicknames de algunas personas para entender el sobranome Espero que no sea nada de... Yo tengo la mail escrita en el sitio, entonces imagino que sea un poco el sobranome Espero que haya gustado La primera es Francesca y su la mail va escrito Franci Franci gracias mucho Franci Francesca Francesca poi abbiamo Bruna suona benissimo Bruna grazie mille Bruna Cristina Cristina un'altra Francesca sta però qui sulla mail c'era scritto checca Francesca 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 checca 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 Francesca grazie 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 mille Cristina rori 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 francesco t vincenzo 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 Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo Facilo anche a te Robby Robby Claire R O B B I E Robby 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 Silvia 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 S Silvia 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 Francesco Di Francesco Di di alcuni so anche il cognome, però preferisco, insomma, non lo so, quindi preferisco dirlo così Francesco Di grazie Francesco Enne Francesco Enne Francesco Enne mi si è appena spenta la fotocamera quindi se c'è stato un momento di buio è appunto perché la mia questa reflex un ultimo motivo per cui la voglio cambiare è che regge al massimo 12 minuti di video quindi io non mi accorgo di quando finisce il video e prima di fare un segnale acustico ci mette tipo un minuto quindi mi perdo un minuto di video quindi nel caso è per questo che è venuto appunto il nero lo schermo nero ok, grazie James James E M E F James 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 Federico 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 Leander Isabella grazie anche a te allora io ve lo giuro ho un sonno che ho paura di tormentarmi durante il video perchè ho avuto un battesimo e da domenica io ho mandato tanto pranzo non ho fatto la mia solita tipo pennichella domenica quindi sono ho preso anche un caffè non lo prendo mai chiudo gli occhi ok stiriamoci allora ho richiuso la cenna ma ho tutti i trigger qui allora 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 Cristina mi ha chiesto il trigger praticamente quando ho tolto e rimesso la spugnetta sul Blue Yeti però io questo video lo faccio con lo zoom anche perchè oggi mi sarebbe stato un po' difficile farlo per il Blue Yeti perchè non ho il mio computer qui quindi proverò quello zoom scusate vediamo cosa succede vediamo cosa succede scusate spennlata p p pi 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 me gusta, me gusta, como es el suono sin cappuccio no si può perché sennò ho indotto il fiato sopra il microfono no, 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 no questa volta ti chiede seriamente di vedermi addormentare io spero sia stato simile, se non altro Pero lo haré también con Blue Yeti cuando lo usaré la próxima vez Francesca me ha chiesto dos trickers El primero lo haré un poco poco, lo haré un poco a la fin Que es el suono de paz, el sound Porque yo estos trickers cerco siempre de evitarlos, me piacciono mucho, los guardo volentieri Pero prefiero no hacerlos porque pueden ser purtroppo fraintendibili Porque, fíjatevi, han frainteso anche el lipgloss E quindi l'ho fatto un po' mentre ringraziavo le persone E lo farò un po' alla fine Per mandarvi la mano a te E poi mi chiedeva pettinare i capelli Visto che ho una ancora semi mezza piega Voglio pettinare i miei video Con questo bambolino qui Con questo bambolino qui, fichurta pincerà Quindi si contrarijoni o no Iniziamo alla chiesa Qui si ritrovata Questa forma Con questo bambolino qui Iniziamo a si Jen policiarlo Eniziamo a si Per un po' Eniziamo a che Eniziamo a que Que rumor no lo seve Perde un poco de cabello 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 Pero se volete Perde un poco de cabello 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 chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ahora Gracias por ver el video chiede gli occhi chiede gli occhi allora ok, don't click scusate per l'interruzione improvvisamente mi ha finito la memoria della card ok, abbiamo un po' di tapping sul microfono quindi andiamo di nuovo a rimuovere la spugnetta bellissimo il tapping su questo microfono stupendo come me l'ha chiesto Silvia la settluccio mi risotto ci sono Gracias por ver el video 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 se esta volta ve lo dico o sonnismo e questi video mi rilassano quindi ve lo dico o completamente mint y espero que y y espero que el video y 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